Hola a todos, un saludo, aquí estamos de nuevo en Regreso del Pasado, recordando estos juegos viejos que me vais dejando en los comentarios de los vídeos y bueno, seguimos con Wonderboy, habíamos visto la versión arcade, la versión de la SG-1000 y bueno, pues faltaba ahora la de la Master System, la que digamos que prácticamente todos vamos a conocer, como siempre os enseño esto básicamente porque así podía grabarlo, ¿vale? y después para que los que preguntáis, ¿vale? pues conquistamos, retorad y todo eso, como siempre, sabéis darle like al vídeo, suscribiros al canal y todo eso, que ya sabéis que ayuda un montón, si queréis contribuir para que no desaparezca el canal y apoyarlo y eso, porque hace siempre muchísima falta, pues si no, esto desaparece, tenéis el botón de unirse, que funciona como una suscripción, ¿vale? de Twitch, Patreon y todas estas cositas, igual y nada, ¡hala! vamos al lío vamos a bajar un poquito el volumen vale, para que no se más o menos por aquí como veis, bueno, un año después, aunque ponía 86, aquí ponía 87 pero bueno, ya vemos que el juego nada que ver con la versión de SG-1000 ¿vale? se nota que ahora el salto ya es un poquito mejor y nada, vamos a intentarlo, ¿vale? no sé, no prometo nada así que... pero bueno, gráficamente, ya vemos que está muy... una conversión el scroll es perfecto, ¿vale? o sea, el scroll es suave va tan suave que me ha matado el juego es exactamente el mismo ¿vale? que el de arcade quizás el tamaño de los sprites, eh... cambia un poco y demás pero, o sea, la jugabilidad como se ve, colorido, todo esquema de pantallas también es muy bueno, la verdad esta versión sí que es buena, la verdad lo único que la música parece que le falta un poquito de... de notas, no sé pero no está tampoco nada mal, ¿eh? o sea los dibujitos son simpáticos también, mira, ¡eh! mueve la balita ah, vale ¿es un Superman, tío? pausa no, es una hadita vale, pero se ve rara, tío vale, cuidado que esto desaparecía cuando le da la gana, ¿eh? ¡Fuck! tengo que saltar mucho más antes para pillar eso joder, muy bien meta vale, tiene el mismo esquema ¿tendrán las mismas pantallas? no, lo sé voy a jugar hasta que me toquen mucho las narices voy a abusar del quicksave, ¿vale? no se trata de hacer un gameplay de... mira lo bueno que soy vamos, a tope no, vale se trata... ¡hostia! que empiezas con el mobadín no sabía yo eso pero la verdad es que este juego está... hostia, ese, no sé qué era eso la verdad es que está un nivel bastante bueno, ¿eh? ¡oh! o sea, no sé me parece muy acertado el juego, ¿eh? o sea, en su momento si te compraban este juego no estaba nada mal, ¿eh? o sea, técnicamente está muy guay, ¿eh? y es como la versión arcade, ¿eh? ten en cuenta que el arcade era 85 me parece que era, ¿no? pues, o sea tenías la consola y dos años después tenías la versión esta que, oye no desmerece para nada, ¿eh? o sea, no sé no... no es la versión que tú digas bah que cutre, ¿no? que mala hostia el problema del mobadín es que no te puedes parar claro, saltas mucho más vale la muñequita vale, perfecto meta el boss eso era alto height no sé qué significa máxima puntuación quizás sería max no no sé no, heights sí, estaría bien alto oye muerto vale mierda mierda uff la comida la comida se consume más lentamente ¿qué va a ser la muerte? no, no da eso o sea, no es una cosa oh vale hemos perdido pero ya te digo el scroll el scroll se mueve bien funciona todo correctamente ya estamos aquí la de hielo parece que el juego es un poquito más corto que la versión original bueno, un poquito bastante, ¿no? bastante monopatín no veo nada eso tiene pinta de malo con lo cual sabemos que también está la muerte bien, o sea tenemos todos los elementos del juego original de momento esta versión me está gustando bastante no puedo cogerla con el monopatín vale perfecto la música es la misma hostia la conversión es súper fiel ¿eh? me está gustando o sea no que me esté encantando el juego ¿vale? pero o sea que porque el juego es como es ¿vale? pero que me parece que esta conversión para la época la consola que es y todo no desmerece para nada ¿eh? incluso a nivel sonoro mira que ya sabéis que siempre que hablo de retro o sea me ganáis siempre me burlo ¿no? me ganáis matas y te mal porque el sonido es el que es ¿vale? el sonido era muy malo pero nada mal ¿eh? además es generoso con el tiempo que te dejan o sea que no en el arcade se pasaron tres pueblos con el tiempo de con el tiempo de los alimentos tío o sea era una cosa exageradísima aquí te puedes parar como veis mucho y casi no baja o sea que te puedes te lo puedes pasar bastante fácil aún no me ha llegado ningún boss ya digo gráficamente está bien muchos sé que estaréis diciendo joder con el filtro SHD pero es que a mí me gusta como se ve vale guardamos aquí vale o sea misma función misma estructura muy buena conversión o sea me sorprende perdón si lo pasa así rápido vale pero para optimizar el tiempo esto no sé si me quitaba vida o que si no pero ya me lo he comprado es que la seta la ves y eso eso tiene pinta de malo a ver lo que sigo dando cuenta es que el juego no tiene ningún tipo de password vale cuando hemos pasado la pantalla ni ni termatón así que me imagino que excesivamente largo no tiene por qué ser aunque bueno aunque no tendría por qué vale porque pueden durar perfectamente una hora eso no uff vale guardamos y encima es que se mueve bien hostia que me he equivocado no me lo no no me lo quedaba nos ha caído no 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 la música igual de repetitiva que la versión arcade esto se va a caer ay yo sabía ay vale ve lo que pasa a veces cuando hacemos un quicksave en el lugar menos oportuno vale meta vale vamos a ver por cierto lo que ve este vídeo vamos a ver el resto de versiones no sé si darle un poquito más tampoco quiero que suene tan fuerte un momento vale guardamos no vale lo que ha pasado no Vale, no sé lo que ha pasado ahí con esa piedra. Vale, tiene el fuerecito también. Chachi. Esta se que la ha pillado. Eso no vale para nada, es simplemente el puntuaje. O no, o a lo mejor que había algo oculto de coge todas las muñecas para desbloquear el final verdadero. Pero qué mal, ¿no? Que no hayan hecho la animación. Vale, perfecto. Es largo, ¿eh? Parece que es largo. No sé si tendrá... No vemos tampoco ninguna pantalla de objetos de los que tenemos. Cosa que la versión de la SG-1000 sí que la tenía. Vale, el fuego mata. Bien, hemos perdido eso. Bien. Repetra de Tony. Te ha quedado súper bien. No hay piedra, ¿verdad? Tiene que salir piedra, ¿no? ¿No? Vale, hay pequeñas ralentizaciones que se verían con parpadeo. Pero como tengo puesto lo de antiparpadeo, pues lo único que sufre son pequeñas ralentizaciones. No me gusta overclockear los juegos, ya sabéis. O sea, podemos... Creo que se puede overclockear bajo el emulador. Y mejoraríamos las ralentizaciones. Pero muchas veces hacemos que los timings se alteren. Y no quiero que... Quiero, digamos, que visualmente mejorarlo un poco, ¿vale? Pero que la experiencia sea la misma, ¿vale? Que la... Que la... Que la... Vale. Hostia. Vale. Aquí confunde... Un poco el... El escenario con la... Con el fondo. Este fondo de... De piedra rara... Confunde un poco, ¿vale? Confunde bastante, ¿eh? Por el tema... Por el tema color, ¿eh? O sea... Aquí, en esta pantalla, no han estado muy acertados en elegir... Este... Yo he saltado, ¿eh? Si os ha parecido que no he saltado... Más lejos de la realidad. Vale. Estoy saltando, ¿eh? Pero... Muy bien. ¡Madida inercia! ¡Hasta la realidad! ¿De momento salgada? Creo que... Se moría, ¿no? ¡Que estoy saltando, tío! ¡Que estoy saltando! ¡Hostia! ¡Que me da rabia, tío! ¡Hostia! Vale. Lo que pasa cuando aceleras el tiempo. Parece que tiene el... El mismo esquema... Me cacho, si lo malo. El mismo esquema de la... De la máquina. Parece que en las mismas pantallas, no sé. O sea... Esa lentita... Solía pasar, ¿eh? Pasaba en Super Nintendo también. Cuando se juntaba mucho... Vale. Oye. Milk. Bien. Vale, el mismo esquema, ¿eh? De los personajes, enemigos... Me parece un trabajo bastante bueno, ¿eh? No sabía que me lo iba a zampar, tío. Mierda, eso... ¿Coge alguna cosa, Doni? La musiquita sí que es cierto que, igual que desde la máquina, era muy repetitiva la música. O sea, no es que tenga una banda sonora muy extensa, porque son cuatro notas que se repiten en todas las pantallas. Tienen tres melodías, ¿no? Vale, bien, segundo boss... ¿Tendrá cuatro bosses? Eh, ninguno me ha disparado, ¿eh? El boss... No sé... la cantidad de... De eso que tendrá... Es que no pone nada, no pone... Si os fijáis cuando arrancamos, ni nada... O sea, no... No sale... Eh... Número de pantalla... Tres, cuatro... No hay... No hay... No hay... Ningún tipo de marcador... De ninguna clase. Me parece genial. No hay... ¡Face bien la vez! No hay... Seguís bien. ¿Tú te crees? ¡Oh, no hay! No hay... SCP-4100 Ryan! No hay... Seguís bien. Outro dogs... No hay... Está bien, yo hay... hills... Un bueno que es refresco. Hmm, parece que favorece al speedrun, ¿no? Un momento, nos vamos a pillar lo que... Casi... me caí... a ver, perdón. Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Es que si llegas mucho al borde, si apuras en plan píxel para... Parece que no siempre funciona. No. Jeje, no. Vale. Cuatro. Vale, jeje. Muy bien, Toni. ¿Qué tal Lucio? Vale, solamente había una piedra, menos mal. ¡Hostia, que le debía saltar, eh! ¡Le debía saltar! Pero si se pone mucho en el borde, se cae, tío. O sea, es una mierda. Vale. ¡Meta! Creo que en la siguiente pantalla empiezas con la misma... Con la misma energía que habías terminado. ¿Puede ser? Ah, sí, mira. Pone 3-2. Vale, sí, sí. No, no. Vale. Buah. No sé ni cómo no va a ir, eh. Ahora sí, mira. Y ahora sí que mata. Vale. 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 Vale, cuatro Oh Tome allá Perfecto Tres, tres Ya digo, desconozco si va a tener Más fases de la O sea, igual, ocho fases de la máquina O se va a quedar Muy bien O se va a quedar en cinco fases Porque claro, uno siempre piensa Ten en cuenta que este juego te lo tendrías que poder pasar En una partida normal Y aquí no tenías Tenía botón de pausa Pero no tenía botón O sea, de password ni nada Muchas veces los juegos malaguillos Incorporaban un botón de password Para poder continuar donde te quedaban Incluso a veces se generaba según las vidas que te quedaban Y todo eso Pero claro Aquí no hay nada de eso Por lo que parece Entonces Es bastante 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 jodidete, ¿no? En que no Vale Me mato No puedo ir aquí a tope Porque Como voy a tope Me la zampo Vale No me he muerto De pura chiripa Vale Vale Perfecto Vete Vos Vale Con esto nos pasamos el tercer mundo ¿Qué hora es? Vale No hago bien No hago mal Interesante 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 Help me Área 3 Quizá Busque Ahora haga una pequeña Joder, tío Haga una pequeña pausa Y Mire Cuántos hay Más que nada Para gestionar un poco el tiempo Para Joder, tío Vale Concérdate, Tony Concérdate Todo esto era como siempre O sea, saber dónde estaban Los enemigos Bueno, es que es muy típico De esta época ¿En serio? Tengo que ir grabando Tengo puesto en el L3 Vale Entonces Ahí Lonto soy Me he quedado Pajarón Como habéis visto Mirando ahí En la nada Viva mecánica O sea, yo creo que va a tener Las mismas pasas Que el de este Que es la versión De arcade normal Pero claro Hostia Oh, la muerte Si eso Coge la Coge la fruta Mejor Vale Parece que no es Tan exigente Bueno, sí que es exigente En principio Se va El mierda Este Cuando Me quedan dos Me pierdo la vida Bueno Vale Lo he conseguido salvar Buah El boss No me jodas Con Sin vida Sin energía Ah, no, no Ah, mírame Que tal energía Se le cambia a otra Quiere decir Que tenemos Otro Nunca sé Porque yo veo El volumen Que parece Que está Abajo Pero Para que no Raye tanto Me lo pongo yo Más o menos Y si yo lo escucho A un cierto nivel Debería escucharse A ese nivel ¿Qué coño Es eso? Vale Eso creo que No estaba antes Esto es Esto es nuevo, eh Oh, yo no recuerdo Esto En la versión Arcade ¿Las piñas? Yo no recuerdo Piñas de esas Tien Bueno Piñas ¿Cómo se llama Esto? ¿Castañas? ¿No? Serían Uuuuuh Vale Ni los pajaracos Esos Que se Que se Lantan ¿No? O sea No 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 Ni idea de qué es esto, ¿eh? Esto no lo recuerdo yo, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¿Cuánto rápido? Por eso me dan el monopatín, creo, ¿no? Vale. O sea, eso es pasarlo rápido. Vale. Vale. Otra vez. A tope. Sin parar. Corre, chico, que no me acuerdo cómo te llamas. Vale. Vaya. Uff. Es que parece que como que sí que siga un patrón, pero... Este patrón a veces... ¿Cómo sale de los cojones? Vale. Complicada. Y no recuerdo esto en el arcade. Que bueno, en el arcade me faltaron varias pantallas, ¿no? Que se quedó... Pero bueno, yo me pasé hasta la... Hasta la cinco, la... Bueno, bastante. No sé si llegamos hasta las seis o así. No sé. Lleguemos. ¡Ah! A ver... Estamos tontos o qué? Estamos tontos. Es idiota. ¿Verdad? A ver, joder. Si es muy fácil. ¿Verdad? No tienes que saltar a los murciélagos. Siempre tienes que... ¡Uf! ¡Un murciélago de los cojones! Vale. Esto sí. Vale. Oye. ¡Hijo de puta! El murciélago ese va más bajo de la cuenta, tío. ¡Qué pesaita en la música que repetitiva se hace! No. Vale. No sé. Cojo la seta, pero... ¡No! Me he quedado ahí mirando. Como en plan de, digo... ¿Me va a dar una rana? La rana más rana. Vale. Parece que es la seta, ¿no? Es que... Siempre tiene pinta de una seta. Venenosa. Venenosa. Vale. Cuatro. Parece que... El caracol está deseando la muerte. Está ahí como una respiración súper fuerte. En plan de... Me llamo Liz. Mátame, por favor. De verdad. Vamos a mirar ahora cuando se vea un caracol. Si sale otra vez. Y no lo mato insta. Vale. Broma a ti, ¿verdad? Bueno, nada. Broma a ti, ¿verdad? Cuidado. Uf. Vale. Vale. Meta. Cuatro, tres. Ya, desierto. Es que no sé cuántos tiene. Vamos a confiar que tiene... Hostia, lagartos. Vamos a confiar que tiene cuatro niveles. Porque parece que se han saltado varios de... La visión arcade era larga, ¿eh? O sea... Aparte de las muertes y las veces que me mataron. O sea, a 50 minutos, 60 minutos, una hora jugando en un arcade bastante largo. No sé, una partida normal, sin fallar, cuánto será, ¿vale? En un arcade, pero... En la versión arcade, pero... Es bastante... O directa, muy bien. Me ha adorado... Vamos. Estupendo. Obre. Uf. Vale. Vale. Estas cosas cuando te las sabes de memoria... Y, por repetición, pues ya cuando ves eso no sabes que...! Bueno, aquí va por arriba, ¿no? Vale, como hay speedrun de todo. Ay, tiene tope de herida. Esto me suena. Pero no es cierto, o sea, me suena esa parte de la piedra, ¿no? No sé, lo mismo me estoy equivocando, ¿eh? Eso que lo he jugado hace un par de días, pero no... Vale, mando para ti. Ah, mierdas, quería verlo del caracol. ¿En serio? Ni para mí que le había dado, pero bueno. Aaaaah... he tirado demasiado. Esto tampoco me acuerdo yo de que aquí no vale lo Mario aquí y sale encima es la muerte ¡Oh! ¡Madre mía, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! 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 Esto te lo haces para que te regales, un momento. Vale, no sé, me viene a mi perro pero ya no ha entrado, se ha quedado ahí mirando. Vale, sí, mierda. Vale, pues ya veis lo que hace el gesto de... ¡Woo! ¡Hijo de puta! ¡Mirad! ¡Parece que se está aguando, tío! Y se mueve, ¿eh? O sea, no me había dado cuenta... Es un caracol. Vale, está claro que me iba a caer. Vale, no sé ni cómo no me ha dado ahí, ¿eh? Vale... Vale... ¡Hostia! Vale... No sé ni cómo dispara, porque en ningún momento ha disparado. Toma ya. Ah, no, mira. Pues... Te voy a tratar de disparar un rayo. Se le ha cambiado la cabecita, así que... Ronda 5. Llevamos 36 minutos. No llevamos mucho, la verdad. O sea... Hay que decir que... Tampoco llevamos tanto tiempo invertido, ¿no? Pero ya digo que pasaste esto... Del tiro... Jodida, ¿eh? Te dan la inmunidad... Lo cual te invita a que vayas tú súper rápido, pero no coges... Lo que viene siendo... Comidita, ni nada de eso. Para el puntaje final. No, no, no. No, no. No, no. Seguramente en un speedrun ya habrían pasado. Pero... Bueno... Tampoco se me da tan mal, ¿sabes? Me matan en las partes... Bueno... Que menos conocen, ¿no? Pero tampoco... Es que te sorprende de alguna cosa, ¿no? Pero por lo demás, ¿eh? Uff... Hay de repetir acciones, ¿eh? Toma ya. Buenísimo soy. Aquí... Quizás tenía que haber bajado normal, ¿eh? Y... O sea... Sin saltar. Esto se cae, ¿no? Quick save. 5-2. Mira, tiene que haberlo salvo aquí. Va a ser al final... 8 mundos, ¿eh? Vale, parece... No sé, me da la sensación, ¿eh? Eh... Van a estar... Ay... Vale. No sé ni cómo lo ha dado. A veces estas cosas me hacen mucha gracia, ¿no? Porque los enemigos saltan... Y... Están todo como medido para que si tú te quedas ahí... Pues... Que no te dé... O sea... Ahí las hitboxes, por ejemplo, están más bien hechas, ¿vale? Porque no ha sido muy... Muy mala leche. O sea... No tiene una mega hitbox ahí... Que te da... Aunque no lo veas tú. No ha estado mal eso. Pero no hay mentira... Y las pantallas no son tampoco excesivamente largas. O sea, largas en el sentido de... Creo que las de la arcade eran bastante más largas. O eso... Me parecía. Porque la versión arcade quizá se me hizo bastante pesadeta. Puede ser también cosa de la música, que la música, pues, a no tener diferentes tipos de melodías y siempre estar escuchando la misma música, pues, no sé, es una música que, aunque no está mala menudita, pero le faltó un poquito, ¿vale? Exceso de repetición, que dices, vale, ya la he escuchado ya 15 veces, por favor, ponme otra música, que todas las pantallas son la misma música, que en Mario, pese a que quizá no tenía muchas melodías, pero tenía unas cuantas y como las pantallas iban cambiando, pues yo que sé, yo creo que en el arcade pasaba lo mismo, o sea, que no, ahí va, pero si, la diferencia ha sido brutal, eh, de la versión de la SG, mira, este, mania, no se ganen, eh, no sé por qué, ahora muero, what the fuck, ¿qué es eso? Ah, bonus, no jodas, el bonus del amor, al tocar la zapatilla sacaba el bonus, pues, eso parece, uuuh, son atajos, ostras, que pillos, eh, no, porque, ja, que pillos, o sea, que, hostia, hijo de puta, hijo de puta, interesante, 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 me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, uff, no, no sé por qué no me, no sé por qué no me he frenado, o sea, iba como un plan de, a tope con la inercia, ¿en serio? ¿me acabas de trolear? Vale, a ver, hay que calcular, vale, se va, viene, se va, ahora, va, vale, ese era el salto troll, vale, aquí cambia la música, o sea, que sabemos que aquí es la música de vos, es como en plan Mario, ¿no?, llegas al castillo, usa la misma estructura que los juegos clásicos, todos, vale, de Mario, o sea, bueno, aquí todos, después de Mario, todos, todo cambió, vale, pero son cuatro pantallas, la cuatro es el boss, y boom, ocho pantallas, igual que Mario, bueno, ocho mundos, aquí, lo único diferente, es que los mundos parecen iguales, perfecto, y y y y y y y No es difícil, te digo, menos algunas zonas de esas que te trollean bastante, no es tan complicado. Mira, este parece el de bostros, o sea... Si, 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 si... Si, 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 si... Ya llegas a un punto en que dices... Quizás os estáis alargando ya un poco demasiado. El Mario, por ejemplo, no me cansa en las pantallas, pero aquí, por ejemplo, yo qué sé. Es como la mecánica rara, que quizás es demasiado repetitivo en algunas cosas, entonces... Si no te lo comprabas y esto... si te duraba media hora, decías, joder, vaya mierda, ¿no? Bueno, creo que... ¡Wow! Esa mierda. Encima tienes que estar todo el otro apretando el botón de correr igual que... Bueno, funciona casi igual que en Mario, ¿no? O sea, tienes que apretar el botón de correr porque si no... no saltas alto. Entonces... Pues... ¡Te caes! No, no puedes ir. Aunque... En Mario podías ir con el salto normal. Bueno, porque me voy llegando a la pantalla de Quick Save. No sé si se grabarán el Overdrive, pero sí, supongo que sí. Vale. Ya. Qué rápido me han llegado, ¿no? El boss. Si me acabo de dejar un boss. A ver, andrá. Bueno. Se acababa la memoria de cartucho. ¿Han acortado ya? 6-2. Y ya tenemos otro boss. Ah, no, no. Vale, vale. No, que era el castillo. Vale, era la dungeon. Vale, hostia. Me he confundido, dirío. Lo que pasa aquí. Muy bien. Todavía. Felicidades. Es que, si no me estás hablando, no optimizamos el tiempo. Y al final voy a tener que... Al final... Quizás tengo que poner que el cartelito de esa de la... De... De las notificaciones. Vale. Se oculte un poquito más rápido. No hace falta tanto tiempo. Es que justamente se ha puesto... Hostia. La pantalla de esta de aquí no se ve una mierda, tío. Ah, mira. Uff. Vale. Parte 3. Es que no se ven, eh. Uff. Se ven... Bueno, a ver. Sí que se ven. Pero que se ven mal. Vale. No... Uff. No sé ni cómo... No. Muy bien, tío. O sea. Te salvas... De chiripa... Y te caes en lo más fácil. Muy bien. Pro Player. Lo fácil o superas... Lo... Lo difícil o superas... Lo fácil te caes. Este no da... Si te acuerdas de las verdes, de que no tienes que soltarle. Cabrón. Pensaba que llegaba. Quizás... Saltando un poquito más a la esquina... Había llegado. Cuando hacía que las novedades, de que no tienes queaverla. Ah... Ya. Está... No. Con la de avanzar rápido, tío. Nunca he usado lo de la tecla de rebobinar. Aunque se pueda usar, nunca me convence. Entonces, si no volvemos a coger el anillo... ¿Pero no hay nada de puntuación aquí, no? Ah, ¿ya está? Vale. Bueno, no sé si me han pasado de pantalla o no sé. ¿En serio? ¿En serio, Tony? Te acabas de caer el nombre fácil. A veces te digo, llegas al borde y como que no salta al borde. No se veía ninguna plataforma. Vale, muy bien. Gracias. Pero... Que estoy saltando, tío. No puedes saltar al borde, eh. No puedes saltar al... Muy bien. No puedes saltar al pixel. Vale. Y yo le digo... Que fuiste. Estoy con la mierda. Me sale el hueco y me he molado? NoUp name, cerome. Tú. 여� premièreご. La que esto de nuevo está, de nuevo maero. Puede ser... Un tono de ruido. Esto sí que estaba... ...que quizá el problema está en lo que digo, ¿no? De la duración de las pantallas. Que quizá son las pantallas demasiado... ...largas. Y entonces se hacen muy trompedidos, ¿eh? Porque ahora ya estamos por el fragmento 3. De cada uno. Tenían que tener 2, porque ya digo, como son 4 pantallas, no sé. Es difícil, ¿vale? Equilibrar alguna cosa. Pero me recuerda cuando muchos de ustedes juegas a Pity Maps. Sobre todo estos que son de Open Board. Que los usuarios, los aficionados, lo hacen. Hay algunos que se curran cosas impresionantes. Otros que no tanto, ¿no? Pero muchos pecan de repetitivo, ¿no? De decir, ¡buah! Lo que mola aquí es enfrentarte a enemigos. Voy a meter... En una primera fase voy a meter 100 enemigos. Y te cargas 3, 4, vuelves a salir otro, vuelves a salir... Y te pasas 30 minutos en una misma zona, ¿no? Y sencillo. Lo que no mola es eso. Lo que mola es... Diferentes zonas, diferentes enemigos. Lo que mola es variedad. No... Repetición. Y es súper fácil, tío. Es casi imposible que te maten. El elefante. Creo que ese era un elefante. Vale, 7. Nos quedan dos fases, entonces. Aún así, ya hace 52 minutos. Cosas que en Arcadia ya llevaba como de 40. Y eso que... He repetido, pero... Nada mal, ¿eh? Ahí va. Vale, perfecto. Dos. Aparte de que parece que vamos y todas las pantallas son iguales. Bueno, iguales. Que parece que no estemos avanzando en ningún... Por ningún mundo, ¿no? Ninguna temática. Y vuelvo a repetir, Mario pasaba más o menos lo mismo. Vale. Está valiente. Cuatro. Y aún seguimos, tío. Vale. He visto mi muerte... Clarine de... Clarine de. Ahora la dungeon. A ver. Bueno, que a ver. Vuelvo a insistir, ¿vale? Mario era lo mismo, ¿no? O sea, la primera pantalla... Te metes en la tubería, la parte interior... Pero, claro, no era tan... Pero, claro, no era tan... Como tan larga, ¿no? Las pantallas. Entonces, quizás... Era eso, ¿no? Por eso, Mario es Mario, ¿no? Porque no era... Quizás no era tan, tan, tan pesado. Además, tenías un tiempo, ¿no? Y eran... Pero no sé, o sea... Creo que le falta... Eso. Pese a... A que tiene una mecánica similar a todo, ¿eh? Pues ya digo... No está mal, pero le... Quizás hace un poquito pesado. La muerte. Me ha molado. Que la música se pone lenta. Muy bien. Si me va cogiendo fruta, no se va nunca, creo. Muy bien. Se me ha gastado la vitalidad. Bueno, no pasa nada. No podía pillarlo. A ver, vente hasta llegar. No. Vale. Perfecto. Ah, y otro más. Y aún queda... Un último mundo, ¿eh? Bueno, me queda... Ahora vendrá el boss, ¿no? Y después me quedará otro mundo más. Y ese en teoría será el último. En teoría. Uff. No me da, ¿no? Vale. Vale, la idea. El bonus ese. En serio. No, no. Vamos a coger el bonus. Bueno, sí. Creo que... Porque si pillamos el bonus podemos ir a la... A la de esto, ¿no? A cortar. Aunque, no sé si acortas... Vamos a comprobarlo. Si pillamos el primero. Es como si coges el primero. Cuatro. Es como si coges el primero. Pero... ¿No? Da la sensación de como que... Otra vez tu muerte. Muy bien. En plan. Si coges el primero, te llevas... Te lleva al final, ¿no? Y si coges el último, no. Pero coges más corazones, ¿no? Con lo cual, quizá, te dan vidas. Vale. Bueno. Mola cuando ya desaparecen los sprites. Que... Recupera la velocidad. Vale. Vale. Mola porque... Esa serpiente se confundía con el fondo. Vale. Leche. Vale. Perfecto. Vale. Me la he jugado, digo. A ver si salto bien. Vale. No, 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 no. Un momento. Ah, no, 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 no. Un momento. Déjame comprobar una cosa. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo había guardado. Me había quedado todo pájaro. Ah, mira, vamos a comprobarlo. Sí, ven. Se ralentiza igual. Lo único que, así, evitamos los parpadeos. Y la otra no. Una cosa que quería comprobar. Le he cambiado el color. Vale, le habíamos pasado todo. No sé por qué no lo había guardado hasta ahí. Vale, vamos. El señor elefante. Hay que daré un poquito más de toque. Pero ya está. Guau, qué difícil que eres. ¿No te mueres? Toma. Vale. Y ahora es el obro, ¿no? El que tenemos que derrotar. Mi archienemigo. El que ha secuestrado a mi novia. Aunque no la he dicho en ninguna parte del juego. Pero aquí se ve como que está secuestrada. Oh, mira. Una pantalla diferente. Una cascada. Hostia, cabrón ese, ¿eh? Uh. Vale. Vale. En la arcade saltaba igual, ¿eh? La... Hostia. Que hay peces. Cuidado, ¿eh? Madre mía. Demasiados sprites. Todo eso cuenta como sprites. Eh, eh, eh. Ahí, ahí, ahí. Hijo de puta. No salía, tío. Que saltaba una... Una roca, tío. ¿Qué me estás contando? ¿No saltas más? Solo deshastas una vez. Vale. No tengo... No tengo... Hacha. Me parece genial. Me parece genial. Me parece genial. Guau. Uff. ¡Qué hijo de puta, tío! Hacerte pasarte la pantalla sin el hacha. ¡Me estás jodiendo mucho las rocas que salen, tío! ¡Me cachas en la mar, tío! ¡Aquí era, aquí era, ¿no? ¡Uff! ¡No se niegó, no me ha dado, tío! ¡Vale, ahora le das a eso! ¡Vale, gracias! ¡Ve, no me inventen las dificultades, de forma... ¡Ve, eso, por ejemplo! Ahora no te lo harían, ¿no? Porque si mueres tendría que aparecer justo en el respawn un huevo con el hacha. Bueno, para no dejar al jugador que se intente pasar la pantalla sin el arma, ¿no? Porque... Tiene que salir. Se ralentiza porque esta cosa que veis en la cascada... Vale. Este efecto de agua son sprites también. Entonces, estamos saturando el sistema. ¡Pues eso! ¡Uff! ¡Va lento! ¡Me he muerto! ¡En serio! ¡Que asando! ¡Web! ¡Necesa! ¡Pues eso! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Joder! ¡Tenido! ¡Face eso! ¡No! 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 ¡No, ¡No! ¡No, no! ¡No! 8-2. Venga, 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 que voy justito de tiempo. Tengo que casármelo. Hostia, bubos. Hostia, un mapache. Bueno, un mapache. Una guía voladora. Perfecto. Porque con esto, acortamos. Miro porque, o sea, tengo que ir a cenar y pensaba que este juego me duraría como 50 minutos y resulta que no. Resulta que al final, a lo tonto, a lo tonto, dura más de la cuenta. Ya pues una hora. Que ya digo, puedes mirar y decir, hostia, por una hora no hay mucho, ¿no? Bueno, mucho depende. Tienes cuenta que esto te lo tienes que pasar del tirón, ¿eh? O sea, ojito, que este juego así te lo tienes que pasar del tirón. Sin que te mate. Y los boss finales no es de esto. O sea, que tenías que jugarte bastante piciada, volver a repetir toda la zona. Que ya digo, que quizá mirado de esa forma no es muy largo. Que el Mario pasaba igual, ¿no? Pero es que el Mario también tenía, por ejemplo, atajos. Y aquí no hay atajos. Vale. Vale, eso no sé lo que hace. Vale. Vale, meta. Venga. 8-3. Muy bien. Esos patos. Cargan los cojones, ¿verdad? ¿Te ganan el molopadir para perderlo? Vale. Vale. Me parece mucha gracia porque no han hecho el sprite animado. Me imagino que no eran su intención. O se los olvidó. O... O... Seguramente... Al ponerlo que girara, quizás le consumía mal de la cuenta. Porque tienen que hacer como tres sprites mudiéndose. Pero bueno, no te averían de... O limitación de memoria. También puede ser. Puede ser mil cosas. Que la opción de... No nos hemos acordado, también está, ¿eh? No penséis que... Todo era limitaciones de las máquinas, que a veces eran limitaciones impuestas por la desarrolladora, que tenían que hacer alguna diferencia. No sé si había alguno de estos que te cachabas para disparar. Hijo de puta. Lo he visto claramente que iba a morir. Venga, 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 venga. No te caigas allí. Ah, vale, es inmunidad. Perfecto, porque esto es que vamos a llegar hasta el punto 4. Vamos, 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 vamos. Bien. Venga. Y fin del juego. Muy bien, Tony. Coño. ¿Qué ha sido eso? Ah, fuck. Vale, voy a tener que salvarlo aquí cada dos segundos. ¿En serio? ¿Qué te disparas, no, tío? Joder, tío. Que se caen las... Joder, tío. Madre, que los trajo, tío. Coño, madre. Coño, madre. Coño, tío. Lo he hecho yo. Muy bien, Tony. O sea... Vale. Joder, lo han dado todo, eh. En esta... En esta pantalla. Me ha dado todo. Vale. Muy bien. Te caes. Vale. Vale. Uf. Muy bien. Si eso... La próxima vez, la cagas un poquito más, eh. Vale. No, no. ¡Hijo de puta! ¡Mira que lo he visto, eh! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Poca broma, eh... Poca broma en la pantalla esta final... ¡Contacto pajarraco! Hombre, gracias por darme inmunidad Aunque ahora no me está tocando nada ¿Por qué lo sabe? Porque no se desaparece ni la cosa Madre mía Claro que sí ¿A qué te pregunta? ¿Por qué te dan inmunidad? Si siempre te la van a dar en el mismo sitio Y siempre te vas a pasarte eso sin que te mate Te dan una falsa esperanza En plan de decir, mira, en serio ¿No ves lo que digo? A veces No sé lo que hace eso No es el sentido de tener varias cabezas Toma ya ¿Qué queda otro? No me jodas, tío ¿Qué queda otro, tío? No me da tiempo No me da tiempo, tío Tengo que ir a comer Me cacho, será mal Voy a tener que cortar, tío ¿Por qué? No me da tiempo No Ronda nueve, tío Pero como son nueve mundos, tío Vale No sé si está Es que no sé si está Lejos o cerca, tío Es que Lo voy a intentarlo, ¿vale? Pero Tienes que pararlo y hacer Edición Magia de edición Y Viarlo Aquí no vosotros tenéis problema con lo del arcade Ah, muy bien Solamente la pantalla dos Estupendo Me gusta Como hemos empezado aquí en la gruta Digo, a ver si hay suerte Joder, tío Es que No puedo, ¿qué? ¿En serio? No se cae ninguno Y es ese El que se tiene que caer Precisamente Vale No sé ni cómo nos ha caído ahí Joder, tío ¿Sí? Vale El techo de arriba No Tres Pero va a ser En misma estructura de niveles O sea No va a ser Mundo No vive Una sola pantalla O sea No Vamos En serio Hijo de puta Vale Pues no Lo vamos a Tener que Tengo que cortar Muy bien Y sale la muerte Vale No llego Sin pulsar eso Vale Lo vamos a dejar por aquí Lo dejamos por aquí Y ya en el siguiente vídeo Bueno, en el siguiente vídeo Veréis un corte O no Y continuamos con la parte final ¡Hala! Vale A ver si conseguimos Pasarlo Bien Bueno Habéis visto Un poquito De corte Seguramente La magia de la edición Puede ser que el sonido No esté exactamente Al mismo volumen Bueno Yo espero que esté Pero Más o menos Vale Más o menos De minds Obvio ¿ Sip Sip 2 4 3 2 3 Para que quedara solamente esta pantalla, os imagináis que me quedaran 3 minutos solo de juego. Ya lo tenía que cortar por eso. Sería muy jocoso, pero no creo, ¿no? No tiene que quedar mucho, eso sí es cierto, pero no creo que sea tan poco. Pues tiene que quedar más, ¿no? Inicio. Anda mira, no sabía que los gráficos también estaban... Mira, se me ha olvidado cambiar lo de la duracetros. Pues no había pensado... No había pensado que eran 9 mundos. Sinceramente, ¿eh? Pensaba que eran... 8. Que es lo más lógico pensar, ¿no? Pero no soy de la duracetros. No, es muy malo. No, pues no te dejo. No estoy en verdad. No estoy en verdad. Vamos, pues. Madre de que no lo petas todo, hasta las rocas todo, ahí va. Vale. Uff, que me da, que me da, uff, me cachi la más. Mira que a veces era super fácil, a veces me caigo con la cosa más tonta del mundo, ¿sabes? Vale. Ah, no. Por aquí. Por aquí. Hijo de puta. Vale. Bien. Mazmorra. Tres, nueve. Bueno, nueve, tres. Muy bien. Qué poco madurado. Madurado lo máximo posible. Mira, una florecita. Uff, hostia. Uff, vale. Casi la cago ahí, eh. Uy. Me gusta que se quede el monopatín ahí. Muy bien. Tres, nueve. Tres, nueve. Ítres, nueve. Tres, nueve. Ya veis que no es que sea dificil... No se va a ir a la plataforma, tío, de mierda. El error que os comento, eh. Joder, tío. O sea, esa hitbox está ajustada, pero la del salto no está del todo ajustada. Y si la haces muy al borde, te caes. Esta se cae. Vale. Al final se pega la mierda la música, tío. Vale, esta se cae. No. Vale, perfecto. Nos falta una para llegar al... O no esperadme. Nos falta una pantalla para llegar al boss. La siguiente. Aquí. Este, en teoría, sí que es el final del juego, ya. Que justo, tío. No sé si estaba pensando, ahora es que, si en esta sección, puede ser que repitan un juego de los que ya he subido siempre cuando no fueran gameplays para enteros. Let's play enteros, ¿no? O si son muy viejos. A lo mejor, creo que es mejor rehacerlo. Mira, chismal. Es que hay uno que es más santa. No. Si coges la comida, va mucho mejor, ¿no? Bueno, si pones lento, a veces es un plus, ¿no? Porque puedes conseguir la comida. Y cuando va lento, también es un plus. Vale. Pero. Sin vitalidad. Pero me cuenta, ¿no? Sí. Me cuenta que hemos llegado a nivel 4. Vale, pero ya está. ¡Hostia! Ah, es verdad que no puedo... Joder, tío. No tengo el hacha, tío. Ahora. Ahora tengo que saltar y esquivar toda la mierda, tío. Hasta encontrar el hacha. Me gusta. Vale. Me la atarejan en el enemigo, ¿no? Vale. Joder. ¿Es la primera vez que me mata a él? ¿Es la primera vez que me mata al tío este? Vamos. He querido. Tiene más vida. Ya está. Ya está, ¿no? No, otro más. Ah, no. Gracias por arriesgar tu vida, por salvarme. Oh, Tom Tom. Te quiero tanto. Mira, se llama Tom Tom. O es decir, tonto. ¡Bien! Pero se le ha cambiado la cara. O sea... A otro. Vale. Fin. Y ya está. Vale, pues... Aquí tenemos Wonder Boy. Versión de Master System. De esta conversión. Del arcade. Que la verdad es que es muy buena. Bastante fiel al original. Y... Muy buena jugabilidad. Comparándolo siempre con el original. O sea, no como el juego en Chile, ¿vale? Que también está bastante bien. Está muy bien. Pero como... Comparándolo con el arcade siempre. Pues la verdad es que... Que pasa, que la máquina no sabe saltar. Que el juego está a un nivel bastante alto. Dándole una puntuación. Y viendo que estamos en 1987, como pone aquí, ¿no? 86, 87, ¿no? Pues... Gráficamente y todo. Yo creo que le podríamos dar un 7,5 o... Bastante bien. Quizás a alguno le dará más. Pero yo creo que... Se hace un poco pesado la... La forma de jugar, ¿no? No está tan medido o tan de hecho en términos globales, ¿vale? Pero... Como juego, creo que está bastante bien. La verdad. Me ha sorprendido mucho. Se controla muy bien. Se escucha todo. O sea, es que todo está a nivel del arcade. O sea, que es una conversión muy, muy buena de arcade. Y eso que estamos en una 8 bits. Así que nada. No sé. Ya me diréis vosotros... Me dejaréis en los comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado o no esta versión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Recomendadme cualquier juego que os guste ya ver. Y todo eso. Y... Y poco más. ¡Hala! Dadle a like, suscribíos. Y todo eso.